¡Largaron! Más atrás el 9 y el 12, un cuerpo queda en el 6 El 11, las competidoras se aprestan Normalmente hoy van a hacer su ingreso en la recta final Siempre el 10 y abrigada está la con ventaja sobre el 7 Que sale a buscarla por dentro el 8 Más atrás queda la número 12 y el 9 Descuentan los últimos 350 metros para el disco La número 10 con dos cuerpos de ventaja sobre el 7 Que rápido se arrima por dentro también el 8 De fondo la carga muy abierta el 1 y el 12 Descuentan los últimos 150 metros para el disco El 10, Merman seccional, empareja allá por fuera La número 7, más atrás el 8 De fondo el 1, 50 metros finales La número 7 Con ventaja sobre el 1, que entra fuerte, pocos metros La número 7 defendiendo las sedas De la caballeriza 3J con Cristian Fabricio Quiles Con ventaja sobre el 1 Y cruzaron al disco